Hoy por suena de los santos te las cantamos a ti De la tierra de los santos te las cantamos a ti Todavía no, todavía no es el partido, a ver Que se escuchen, que se escuchen Hasta la luna ya se metió Que linda está la luna ¿Es la larga? Oh my God Yuppie, yuppie, chiquitibum Se llama Angie, Angie Una, dos, tripas Bueno, ya, ya Y... No, 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 no.